Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 3, versículos 1 al 15 Jesús y Nicodemo Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, Y aunque oye su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro, que nosotros hablamos de lo que sabemos, Y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes, no creen lo que les decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿Cómo me van a creer, Si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, Si no el que bajó del cielo, Es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así también, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, Para que todo aquel que cree en él, Tenga vida eterna. Nicodemo era fariseo y miembro del concilio. Muchos fariseos estaban celosos de Jesús, Porque expresaba su autoridad y debatía sus puntos de vista. Pero Nicodemo indagaba y creía que Jesús tenía respuestas a sus preguntas. Aunque él era un erudito, Fue a Jesús para instruirse. Nicodemo, por las escrituras conocía que el reino de Dios se restauraría en la tierra. Sin embargo, Jesús le dijo que el reino sería para todo el mundo, No solo para los judíos. Y que para pertenecer a este reino, debería nacer de nuevo. El reino es algo personal, no étnico ni racional. Para entrar en él, se necesita arrepentimiento y renacimiento espiritual. Está presente en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Su pleno cumplimiento será cuando Jesús regrese a juzgar al mundo y destruya para siempre el mundo de tinieblas. En esta conversación, Jesús le habló a Nicodemo de un nacimiento en agua y en espíritu. El agua representa la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios. Manifestando que no entraremos al reino por ser buenos, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. Jesús explicó que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo, porque ésta actúa de maneras impredecibles e incomprensibles. Así como uno no puede controlar su nacimiento físico, tampoco podrá controlar su nacimiento espiritual, porque es un regalo de Dios, dado por el Espíritu Santo. Este maestro judío conocía muy bien las leyes, pero no había entendido lo que Jesús le decía acerca de la salvación, porque no es lo mismo conocimiento que salvación. Nicodemo Lo importante no es solamente conocer a Dios, sino acercarnos a Cristo con un corazón abierto y dispuesto a ser instruidos en la verdad de Dios. Nicodemo expresó su interés por cambiar su forma de pensar y de actuar. Fue esto lo que le llevó a acercarse a Jesús con la fe de que en Él encontraría las respuestas que necesitaba. Y ciertamente, solo en Él encontraremos la verdad, la salvación y la vida eterna. Solo tenemos que obedecer a su llamado y creer con todo nuestro corazón en el poder maravilloso que Él posee para transformar nuestro estilo de vida. Dios es perfecto en transformar la amargura por alegría, el llanto por gozo y el dolor por sanidad física y espiritual. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hoy te agradecemos por esta palabra. Es importante en nuestra vida reconocerte, tener un corazón dispuesto y abierto a que tu verdad penetre en lo más íntimo de nuestro corazón. Hoy, en este ejemplo que nos das cuando hablaste con Nicodemo, le enseñaste verdades espirituales tan hermosas, pero quizás tan difíciles de comprender para Nicodemo. Danos la sensibilidad, la humildad es espíritu de oración que prepare nuestro corazón y lo tenga dispuesto para poder entender los misterios que nos quieres manifestar. En este Evangelio, oramos Padre Celestial para que nuestro estilo de vida sea transformado, regenerado y podamos tener un nuevo nacimiento en ti. Que nuestra vida sea otra, que nuestra vida de alguna manera pueda estar llena de santidad, de gozo, de alegría y siempre te busque con honestidad. Te doy gracias, oh Padre Celestial. Pido y oro que bendigas a cada uno de mis hermanos en este Evangelio. Haz que tu bendición nos acompañe a todos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.